Quiero que me des un poquito de esos labios tan bonitos, para yo bajar a ese pozo y sentir algo rico. Pero tú lo vas a sentir cuando lo tengas todito. Qué cosa tan diferente tener de ti un besito, se lo dice este humilde servidor, el cabecero de Guadualito.